Románticamente Fue una noche cualquiera cuando te conocí En aquella bodega Allí nos miramos los dos Toco importó tu pareja Cupido nos flechó Así los minutos pasaban Un poco acalorada Yo te quería para mí Solo para mí Fuimos al cuarto de hotel Y te hice mi mujer Yo no sabía tu nombre Pero te conquisté Y en este cuarto de hotel Las sábanas mojé Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Hoy aunque vivamos distantes Te pienso a cada instante En mi regazo mujer Soy este hombre que admira Tu figura divina Y nuestro angelical Tú sabes amor Soy casado No pretendo con esto Lo nuestro terminar Vengamos al cuarto de hotel Vengamos al cuarto de hotel Donde te desnudé Y en este cuarto de hotel Y en este cuarto de hotel Las sábanas mojé Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Y en este cuarto de hotel Las sábanas mojé Las sábanas mojé Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Al concluir las caricias Tu cuerpo y el mío también Al concluir las caricias Al concluir las caricias